La Dirección Regional de Educación de Alajuela, en el marco de la celebración del Bicentenario, tiene el gusto de invitarle al Acto Cívico a celebrarse el martes 14 de septiembre a las 8 de la mañana. El Acto Cívico estará a cargo de la supervisión del Circuito Educativo 07 de la Dirección Regional de Educación de Alajuela. Únase a esta programación y descubra más de la identidad del Cantón de Poas. Le esperamos. Costa Rica, 200 años de independencia. La historia que seguimos escribiendo. Porque desde Poas, seguimos escribiendo historia.